Se tiene que resolver, hace ocho meses que estamos esperando conocer quiénes son los responsables de esto. Y la verdad que en San Luis somos pocos. Tenemos un sistema policial que tiene que funcionar y un sistema judicial que tiene que funcionar. Nos deben eso a todos los ciudadanos de San Luis. Sabemos que hay una persona detenida, no tengo más información al respecto, sé que la causa estuvo parada un tiempo, digo, en el contexto de la pandemia, por todas las razones que podamos comprender por el contexto. Pero bueno, se tiene que avanzar la justicia y no se puede parar por la pandemia. Bueno, Mónica es una persona muy querida dentro del ámbito del instituto y por fuera también, ¿no? Sí, digamos, ella tiene una amplia trayectoria y lo que destaca es su personalidad, que en todos sus trabajos se hizo grandes amigos y fue construyendo su familia porque ella no era de acá originalmente, se trasladó aquí y fue construyendo una gran familia de amigos que le extrañamos mucho y que la verdad era una persona excepcional y se le extraña, se le extraña terriblemente. Solo malintención, digamos. No puedo formular ninguna hipótesis porque la verdad que no me entra en la cabeza lo que le sucedió, nos movíamos en el mismo ambiente, digamos, con lo cual no había ningún elemento de sospecha que la pusiera inicialmente en riesgo, por lo menos uno vive con cierta inocencia a veces, a veces cambia el mundo y uno no se da cuenta, pero no, no tengo hipótesis. Era una docente con mucho amor, ¿sí? La verdad que no hay explicaciones sensatas para esto.